Con el fin de evitar inundaciones en el distrito de Río Claro, en Golfito, la municipalidad de ese cantón está realizando trabajos en las alcantarillas. Como vemos en estas imágenes, buscan ampliar la capacidad del sistema para que pueda dar abasto ante la cantidad de lluvia que cae. Es un proyecto de alcantarillado pluvial y de evacuación de aguas pluviales acá en este sector de Río Claro. Este pueblo tiene problemas importantes de inundaciones y la dificultad de evacuar estas aguas. Por lo tanto, estamos trabajando en este sector con este proyecto de alcantarillado y cunetas para poder evacuar las aguas pluviales de todo este sector. Estos trabajos continuarán y se espera intervenir en otros puntos de Río Claro en poco más de tres semanas. Y así evitar inundaciones en las casas, obviamente. Nosotros también tenemos un proyecto de más alcantarillado en el centro de Río Claro también para ir defogando las aguas de todo este sector. Y ese se estaría haciendo en el mes de noviembre como parte también de un proyecto de construcción de la acera panorámica en Río Claro. El alcalde de Golfito dejó claro que los sistemas de alcantarillas ubicados en la zona no tienen la capacidad para la cantidad de agua que cae en esta región durante la época de invierno que estamos viviendo. Y por eso se tienen que realizar los cambios necesarios. Es que los volúmenes de agua de precipitación son cada vez mayores en menor tiempo y por lo tanto las alcantarillas que se usaron en el pasado y que están enterradas en gran parte de todos estos sectores no abastecen por la cantidad de agua que cae de la lluvia. Por esa razón pues ha habido la necesidad de aumentar el diámetro en el caso de las alcantarillas y también construir este tipo de cunetón en cemento que permite una mayor escorretía y también evita que se atasque, que pueda ser lavado o limpiado y eso permite una mejor evacuación de las aguas. Barrantes también pidió a la ciudadanía colaborar con el buen uso de las alcantarillas, pues en todos los casos se encuentra gran cantidad de basura que complica aún más el paso del agua y colabora con el colapso del alcantarillado. Hace un esfuerzo importante por invertir en obras comunales como estas y de mejora urbana y obviamente pues esperaríamos de la población la colaboración no tirando residuos ni tirando aguas residuales a estos caños y colaborando en alguna medida en el mantenimiento de estas cunetas, de estos drenajes a fin de que pues cumplan la función de evacuar todas las aguas llovidas, todas las aguas pluviales que recogen la misma calle. Trabajos importantes que se realizan en Río Claro, en el Cantón de Golfito.